Sí, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a la compañía de West Delta del Ebre. Estamos navegando con esta embarcación llamada Río Muñoz, Gabina 2. Esta embarcación cumple con todos los dispositivos de salvamiento y de seguridad, chalecos salvavidas, aros salvavidas, balsas salvavidas debidamente estibado y señalizado en sus lugares correspondientes. Vamos 85 pasajeros a bordo. El barco es de 150 pasajeros. Si hubiera alguna incidencia, el protocolo será por navegación. Vamos a navegar los últimos kilómetros que le quedan al río hasta llegar a su desembocadura, donde se junta el agua del río con el agua del mar. El río Ebro nace en Montibre, Cantabria, en la cordillera Cantábrica, en la sierra Pico Tres Mares, que era un objeto de 928 kilómetros. Pasan por siete comunidades y desemboca al sur de Cataluña, que es donde vamos navegando ahora. Salimos con el profundo fenómeno Cuña Salina. Va por debajo, en forma de la lengua, hacia la vecina ciudad de Apóstol, a los 25 kilómetros de río arriba. Por tanto, aquí en esta zona se pueden pescar peces de agua dulce que de agua salada. De agua dulce, carpas, tencas, tirulos, angula, de agua salada, doradas, lubienas, lirios, etc. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Kreswerth Delta de l'Ebre. Nous naviguerons les 5 derniers kilomètres de l'Ebre, jusqu'à son embouchure, dans la mer Méditerranée. Commençons notre croisière. La largeur d'eau est de 220 mètres, avec une profondeur de 8 mètres, dont seul le premier mètre est de l'eau douce. Tout le reste est de l'eau de mer. La mer a plus de force que le fleuve et remonte par le lit du fleuve depuis 35 kilomètres en amont. 90% des 320 kilomètres carrés, formés de sédiments compacts déposés par le fleuve pendant plus de 4 000 ans. C'est un paysage complètement plat, à une altitude comprise entre 50 cm et 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Le Delta est la troisième zone humide d'Europe. Derrière la Camargue française est la Doniada, en Andalousie. Il y a 326 espèces animales existant en Europe recensées, principalement des canards, pulpe d'eau, héros, rapaces, mouettes, cormorants et les fameux flamants rosa. Les banderas que voy a ver durante el recorrido, no son ninguna señal de balizamiento del río, son artes de pesca. Se llaman galles. Indican el principio y el final de un arte de pesca. Puede ser palagre, puede ser trasvallo o puede ser cadufos para la pesca al pulpo. Los cadufos son albasijas, que antes sean de cerámica, ahora son de plástico, están agujeradas por detrás, las tiran en el fondo del mar y pescan el pulpo de roca, el Octopus vulgares. Octopus vulgares es el nombre científico, es el pulpo de roca, el pulpo de la gallega. Pero aquí, debajo de los pescadores de esta zona, lo que pescan es el cangrejo azul, un cangrejo que ha venido de Florida con el depósito de agua de rastres, los barcos pescantes, al vaciarlos en estas zonas, pues ha invadido el litoral catalán y la costa levantina. Es la jaiba azul, es el callinecte sápedus. Callinecte sápedus también es el nombre científico. Hace unos buenos arroces y un buen caldo de pescado. El callinecte sápedus, la jaiba azul. Se comercializa mucho para la gastronomía. Le han sacado un buen rendimiento a ese cangrejo. A la derecha, a estribón, en un barco estribón es la derecha, babón izquierda, luego adelante, poca detrás. Hay gente que no lo sabe, por eso lo explico. A estribón tenemos la isla de Buda. La isla de Buda es una isla marítimo fluvial y es la isla marítimo fluvial más grande de toda Cataluña, con extensión de 1.250 hectáreas. Tiene una parte privada, campos de arroz. Los bordemos a estribón, a la derecha. En el centro hay unas lagunas llamadas Calaisos, Calaisos de Buda, Calais Gran, Calais de Mar. Esas lagunas pertenecen al parque natural y detrás ya el mar, el mar Mediterráneo. El nombre de la isla de Buda no tiene nada que ver con el budismo. El nombre de la isla de Buda proviene de una planta, de la nea, la espalaya. En latín se llamaba Buja. Se fue degradando el nombre por la deformación de la palabra. Esta que de Buja pasó a llamarse Buda. No tiene nada que ver con el budismo ni con la religión de esa planta. Con esa planta hacían cestos, canastos, sombrillas, alborjas, alpargatas. Esa planta lleva un pulo algado encima, el pulo se llama Mascler. Venían los valencianos a comprarla para hacer los fuegos de artificio, para hacerla Masclerá. Isla de Buda estribor derecha. Tod se mov Everyone pasa a su ruido. Vamos a ir de Buda a ir hacia el bálido. La superficie que luna es iguale a 1 230 hectares de william Buda. a su proyeTE, a nedado de Buda. Es un imports del delta. El edificio del gobierno bálido de Buda. Todgebmen cuando existen enners diferentes recursos. Este es el que de Buda nos llamas Guidantes andantes del planeta. Malos parte de esta región yca es creー en Catalan. y es parte de los 7,750 hectares del parque natural repartidos sobre el delta. La otra mitad privada y es dedicada exclusivamente a la cultura del río. Una característica de la isla de Bouddha es la presencia de dos grandes lagunes. En 40% de las islas, son poco profundo. 30 centímetros de eau somatre, un verdadero paradigma para la nidificación y reproducción d'oiseaux marins. 200 personas vivían en esta isla 100 años. A parte la cultura del río, ellos pachaban y chacaban. En las lagunes, se cultivaban la croupe. La croupe es una especie de jambes con el cual se fabricaban de las ases de chaises, de los nombres, pero también de panes y de los zapatos. Los autoctones apelan esta planta Boba. Con los personas de otras provincias vinieron trabajar aquí, el nombre de Boba se transforma en Bouddha, todo el nombre de la isla, que no tiene nada a ver con la religión bouddhista. Nos navegamos el largo de la parte privada de la isla, las lézières, y, al lado, podemos ver las lagunes y, detrás, el litoral, la plazo y la mar. ¡Qué velocidad! ¡Nos están adelantando! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.